¡Hola tiktakers! ¿Habéis oído hablar de las líneas de Nazca? Son un conjunto de geoglifos dibujados sobre el desierto de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica al sur de Perú. ¿Pero sabéis lo que es un geoglifo? Son inscripciones sobre grandes extensiones de terreno, bien sea en el suelo o en la ladera de una montaña. Suelen realizarse con piedras, tierra u otros elementos. Las líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927 por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xéspe, que las vio desde lo alto de una colina. Pero estas se popularizaron cuando empezaron a funcionar los vuelos comerciales por esa zona. Desde entonces son un gran enigma para los expertos, que todavía no han conseguido averiguar su origen. Estas inscripciones abarcan más de 400 kilómetros cuadrados, por lo que son los geoglifos más grandes del mundo. Se cree que fueron producidas entre los años 500 a.C. y 500 d.C., aproximadamente. La longitud de las líneas, así como su profundidad, cambia de unas a otras. Algunas tienen más de 270 metros de largo tiktakers. Si sobrevolamos el terreno nos quedaremos fascinados al encontrar diferentes figuras, la mayoría de ellas muy reconocibles. Animales como un colibrí, un mono, un cóndor o una araña, elementos geométricos, rectas… Un sinfín de formas que se conservan en buen estado gracias al clima árido de la zona. Apenas hay lluvias y el aire cálido hace que el cemento se desvíe, lo que las protege de la erosión. Seguro que os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que hace tantos años sin los medios que tenemos ahora hicieran estas inscripciones? Pues fue mediante un proceso de sustracción, es decir, extrajeron una especie de rocas oxidadas del terreno. Así quedaron al descubierto rocas mucho más claras que destacaban al lado de las más oscuras. Se cree que usaron cuadrículas de madera y cuerdas para trasladar las figuras a escala. Son inscripciones que se ven desde grandes alturas, y esto supone el principal enigma. Después de la Segunda Guerra Mundial, una profesora de origen alemán llamada María Reiche hizo los primeros estudios formales de estas líneas. Durante medio siglo hasta su muerte en 1998, Reiche desempeñó un papel fundamental en la conservación de los geóglifos. Una función que después llevaron a cabo las comunidades locales. Su principal objetivo era averiguar la finalidad de estas inscripciones, una tarea que asumieron también después decenas de profesionales. Las teorías a lo largo de todos estos años fueron muchas y muy variadas. Algunos, como Reiche, decían que presentaban un calendario astronómico que tenía en cuenta el Sol, la Luna y las estrellas. También se llegó a hablar de que podían ser una pista de aterrizaje para extraterrestres, una zona para albergar las olimpiadas prehispánicas, caminos usados para diferentes ceremonias y ritos o símbolos de adoración a los dioses. Precisamente lo que más le pedían a los dioses era agua, y ahí encontramos otra de las teorías. Se cree que también podían servir de mapa para encontrar las diferentes fuentes de agua. Las investigaciones modernas han concluido que las líneas de Nazca no fueron trazadas con un solo propósito, sino que responden a un cúmulo de cosas. En cualquier caso, el misterio que rodean a estos geoglifos son parte de su encanto. Su importancia es tal que en 1994 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A día de hoy todavía son objeto de estudio y precisamente en 2018 varios expertos japoneses se encontraron a través del uso de tecnología de última generación, otro grupo de geoglifos del que no se tenía idea. Pero los humanos también estamos provocando enormes daños en la zona a tiktakers y en los últimos años han sufrido sus consecuencias. Es importante que sepamos el enorme valor que tienen y los mantengamos a salvo. ¿Qué otros tesoros históricos se os ocurren? Contadnos en comentarios.